Las clomboberries han sido vistas de nuevo por el mapa de Fortnite tras su actualización Por cierto Agustín no está haciendo esta intro porque no me sale de los huevos Dale like o me voy a cagar en tus muetos Yo un día me puse así después de jamármela entre paréntesis si es hate Gran comentario mejor persona Hola que tal como estas compañero A ver voy a intentar eliminarte pero no te prometo nada Ahí la has visto finalmente lo he conseguido Pero lo bueno es que yo en ningún momento te he prometido nada Porque si tengo que prometerme a un chaval que lo voy a eliminar cuando ni yo mismo se Si verdaderamente lo voy a eliminar o no Es una tontería Comiéndome una polla de goma y yo no quiero comerme una polla de goma A ver 100 El otro también fuera me acaba de dar una escopeta legendaria Sinceramente chat adoro la nueva arma pero hasta que no me la den legendaria Un poquito mejor que la que tengo No voy a ir con una escopeta gris lo siento lo lamento Estoy escuchando lo mismo que yo que parece que hay una plaga de rata Pero no hay una plaga de rata lo que hay verdaderamente es un solo enemigo Y ese solo enemigo Está aquí arriba Se acaba de ir completamente yemeado para la concha de su hermana Pero por lo demás todo bien La que acabo de darle me cago en dios De manera Como estamos aimeando eh señores y señoras Había que tenernos en cuenta Había que tenernos en cuenta Porque la manera de la cual estamos aimeando hoy con el subfusil Es para hacerle una foto Saquen las cámaras Otra aimeada perfecta Otra aimeada perfecta Hoy tengo que llevar el subfusil Porque estáis viendo que no falla un puto subfusilazo Dios que pro No 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 que hay me hagan más bonita Las estáis viendo están siendo Elevándome alrededor de un enemigo Como si fuese el satélite Y estuviese orbitando alrededor de él Como si fuese la luna con la tierra Literalmente Y luego ir dándole y impactándole todas las balas Es súper bonito la verdad Es de admitir que aunque sean mis kills Y admirar mis propias kills Como autoacelarme la polla Pues son muy bonitas las kills Me están gustando ¿Cuál es el animal de la naturaleza con la polla más grande? El otro día vi una noticia Que me descojone la verdad Que decía que muy seguramente Los avistamientos de monstruos De lugares como puede ser por ejemplo Los avistamientos del monstruo del lagonés Que supuestamente vieron al lagonés en el lagonés O sea vieron al monstruo en el lagonés tal y cual Supuestamente eran la polla de las ballenas Y vi un par de pollas de ballenas erizadas O sea pollas de ballenas Yo la verdad que no A ver no No Es que ya me estoy viendo el típico que me va a comentar ¿Te gustan las pollas de ballenas en plan? Bueno lo que quiero llegar es que fue muy curioso Porque es verdad que la polla de una ballena erizada Que sale fuera del mar Parece la cabeza del monstruo del lagonés Y como históricamente se haya liado La que se ha liado por la polla de una ballena Que tampoco tenía mucho sentido Que estuviera en un lago Pero si que es verdad que tenía más sentido Que fuera un monstruo Vaya puto descojones Os lo digo así de claro Jalaíta del pedo cojones Se llama el chaval Hograider Que parece literalmente un alumno de De Slytherin Si me estás viniendo Si verdaderamente tú mismo deberías haber dicho Ok mi partida es el significado Literal de mierdón de partida Me voy a pirar de aquí Pero no lo has hecho Es que es para cagarme en tu tía Te lo juro Principal motivo por el cual Seguramente los clombos regresen Lo cual nos pone a todos contentos Porque tener a monstruos Que van sonriendo Por activo y por pasillo Demostrándonos que la vida siempre es felicidad Por alrededor del mapa Que encima son la Uchupad Completamente ¿Yo sabéis cuándo creo que van a meterlo? Mira ese Es el puto bigres ¿Sabéis cuándo creo que van a meter los clombos Otra vez a dar vuelta por el mapa? Y los meterán en mayor volumen Cuando quiten los Zeppelin Porque los Zeppelin Son un método de movilidad muy grande Tenemos cañones Tenemos las hélices Tenemos un montón de maneras De movernos con un Zeppelin Cuando los quiten Vamos a notar Un vacío existencial ¿No? Lo que es en nuestro pecho 121 Y al asalte Y Ey Es que la Imeo del subfusil hoy No sé por qué Me parece más sencillo De verdad Hay días que parece que han metido Un parche fantasma De estos de los que no avisan Y alertan a nadie De los que juegan al juego Lo cual no tiene ningún tipo de sentido Porque claro Cambiar un juego Para no avisar a la gente que lo juega No tiene sentido Y es curioso porque El subfusil se me mueve menos hoy No sé por qué Va a disparar obviamente Al depósito de gasolina A esta gente le encanta hacer este tipo de cosas No preguntéis por qué Pero es que le flipa Encima es que no creáis que Que lo hacen sin querer Porque lo hacen completamente queriendo Ah Venga aparta porfa Ya lo último es Tener que ir sin poción de escudo Porque el juego decida tener Una fragoneta Una fragoneta ladrona Hola ¿Qué tal los Y12? ¿Cómo estás? Otro día más por aquí Qué sorpresa De verdad me sorprende un montón De verdad No me lo esperaba para nada De verdad Problemas del primer mundo Chat Tener a un enemigo del Zeppelin Tocándote los huevos Tocándote lo que viene Se los en las bolsas de oxígeno Que tiene colgando entre las piernas Y claro Tener que eliminar a un enemigo Que te está apuntando desde una casa Más a un enemigo Que está literalmente Disparándote desde una altura Que ni siquiera tienes localizado Porque no tienes ni idea de quién es Más literalmente Tener que también Mantenerte en forma Más literalmente Tener que preocuparte Por tu salud Por tu salud emocional Por tu salud corporal Pues no puedo más El primer headshot Ojo y te asesino Tienes que callarte la puta boca Y afrontarlo Ya han matado a este enemigo Que es el que yo he roto la piedra Puede ser Alguna poción de escudo también A lo mejor Rebañarla Tú sabes Putada para el rival Que acabo de eliminar Que realmente Estaba jugando bastante rata Vale Eliminado No, 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 no No entiendo Por qué tengo tantos rivales No, me muero Chat Estoy muerto Estoy completamente 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 muerto Es que todos En plan somos nueve Y hay cuatro enemigos Rotando aquí No lo entiendo Dime que es el de la corona Efectivamente es el de la corona Muy bien Porque así podemos rascar Que la primera victoria Del día de hoy Sea con corona Y después los otros Que estaban rotando Habían más Míralo Menos mal Que lo hemos eliminado Pensaba que me eliminaría El a mí De lo pesado Que estaba haciendo Pero bueno No lo ha sido bien ¿Me estás vacilando? ¿Qué me estás puto vacilando? Tío Aquí delante de pecha de gente Bro Delante de pecha de gente No me vacila ni mi puta madre Te lo digo así de aclaro Es curioso ver Que llevas una Sabes que es lo malo Lo malo es que para ti Se acabó esta partida Es curioso ver Como este chaval Iba con una skin verde Que le podía servir Un montón para Cubrirse Si van a estar uno En esa arbucha Ahí al fondo Hombre Como es más que normal Vamos Y el otro aquí al fondo Si es que eso es así Me voy a morir Bien por ti El otro va a estar aquí Si es que no hay otra Ah pues no No me lo creo Me acaban de ayudar muchísimo ¿Cómo no le he dado esa bala? ¿Qué queréis? ¿Que me coma un moco de verdad? Vale Si queréis que me coma un moco de verdad Lo voy a hacer al final Muerto Y el otro está aquí al fondo Y al otro que le falta ¿Le habrá tocado el otro? No Si no se está curando Es que lleva full vida Gente ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Lo mismo que la otra vez Nos frotamos un poquito las manos Porque de nuevo Acabo de hacer una victoria Tal como que he podido hacer esta victoria Tal como que verdaderamente Y somos conscientes todos aquí Que me podría haber inventado Una nueva ley gravitacional ¿No? Pero bueno Bastante ilógico Como estamos jugando últimamente A Fortnite Battle Royale La verdad Ayer hicimos una victoria Que la va a dar esta Idéntica Que fue una auténtica locura ¡Suscríbete al canal!